Las obras realizadas sobre la calle 30 entre carreras 14 y 15 en el norte de Buga han generado algunas dudas entre la comunidad por las pompeyanas que fueron construidas, donde se encuentran los semáforos. A continuación les contamos cuál es el objetivo de estos elementos. Desde hace algunos días las personas que transitan sobre la calle 30 entre carreras 14 y 15 y por las redes sociales se han preguntado qué significa la construcción de estas pompeyanas en estos sectores norte de Guadalajara de Buga. Hay quienes se preguntan si son reductor de velocidad y por qué motivo los construyeron. Pues el día de hoy queremos manifestarles que esta es una de las varias obras que se hicieron en el sector para el manejo de las aguas escorrentías. Es decir, lo que se busca con esta obra es cortar el flujo de las aguas lluvias que bajan por la calle 30 y se acumulan en la parte más baja, la carrera 15 con calles 30 y 30A. Lo que durante muchos años ha generado inundaciones en ese sector norte de Guadalajara de Buga afectando a varias familias. Sumado a la construcción de estas tres pompeyanas sobre las calles 30 entre las carreras 14 y 15, también se realizaron la construcción de estas canaletas, lo que permite el drenaje de las aguas lluvias para que desemboquen a la quebrada La Onda. Sobre la carrera 15 con calle 30, la empresa Aguas de Buga realizó la construcción de seis sumideros dobles y se reconstruyó el pavimento con el fin de levantar el nivel y de esa forma evitar que no se acumulen las aguas en el sector. Es de recordar que estas obras realizadas por la empresa Aguas de Buga y la Secretaría de Obras Públicas de la Administración Municipal fueron realizadas gracias a una acción de tutela interpuesta por la comunidad de este sector, quienes por más de 25 años tuvieron que sufrir las inclemencias de las lluvias y perder sus enseres a causa de las inundaciones que se registraban en esa parte de Guadalajara de Buga. Desde la carrera 15 con calle 30, informó Joana Ramírez para CNS Noticias Buga Visión. Gracias. 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 Gracias.